Música Buenos días, empieza su toque de queda a Visión Política, un programa especializado, producido y conducido por Amarilis Baré y el licenciado Antonio Hernández. Buenos días, Hernández. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo está usted? Estoy bien, gracias a Dios. Me escutivo siempre. Ay, es que tú me ves con esa profundidad, con los ojos del corazón y del alma. ¿Cómo está doña Tulia Martínez? Doña Tulia está muy bien, gracias a Dios viéndote. Y échannote bendiciones a ti, a doña Miguelina, a toda tu familia. Y a los hijos de ella que están en Estados Unidos, que están siempre con este programa. Buenos días y bendiciones a todos los que domingo tras domingo están con nosotros. Por aquí un toque de queda, como dice usted. Así, pero usted no se queda atrás, también es muy elegante. Como siempre. Ah, bueno. Gracias, gracias. Como siempre. Mira, Hernández, muchos temas socializados en el día de hoy. Muchísimo, muchísimo. Encuesta Galo. Sí, sí. Vamos a analizar esa encuesta. Vamos a ver. De tanto prestigio y que se equivoca poco. Ha estado acertando desde el año 2000. 23 años de manera consecutiva. Vamos a hablar también de bonos. La pista está caliente. Los bonos de Semana Santa. Con unos 35 mil bonos que mandaron a la provincia de Santiago. También, Hernández, el PRM en esta semana, creo que fue jueves, ya decidió cuáles van a ser sus modalidades para elegir el candidato a la presidencia de la República. Y los candidatos a las diferentes posiciones de elección popular. También andan unos rumores corriendo por ahí que al candidato del PLD, el comité político hizo una reunión. Y le dio un plazo. Y le dio un plazo. Todos estos temas, señores, los vamos a socializar con ustedes después de la pausa. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. Ya estamos en el aire, Hernández. El PRM en esta semana ya eligió diferentes modalidades para elegir sus candidatos. Modalidades que están establecidas en la ley 33-18, la ley de agrupaciones y movimientos políticos, la ley de partidos. Ese artículo 45 establece que los procesos para la selección de candidatos y candidatas a ser postulados a cargo de elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y de distritos municipales se efectúan de acuerdo a la Constitución y a la presente ley. Párrafo primero, las primarias convenciones de delegados, establece primarias, convención de delegados, de convención de militantes, de dirigentes y encuestas. Entonces, el PRM usará padrón cerrado en el nivel presidencial. Va a haber convención, o sea, primarias, que serán arbitradas por el órgano rector de los procesos electorales que es la Junta Central Electoral. Entonces, el PRM usará padrón cerrado en el nivel presidencial y encuestas para otros niveles. El Comité Nacional del PRM aprobó a unanimidad diferentes puntos de la agenda tratada ese día, que se realizó en el Salón Malecón del Hotel Sheraton, donde está la capital, donde también fue juramentado el exdirigente del PLD, Pedro Domínguez Brito. Óyeme, una gran adquisición. Un gran amigo, una joya de ser humano. Una gran adquisición hizo el PRM, porque es un joven que goza de mucha credibilidad. Él y su familia, en esta sociedad de Santiago, gozan de mucha credibilidad, de mucho prestigio. Su mamá es una escritora, una mujer muy feita. Doña Elsa, querida por todos los sectores de aquí, de Santiago. De esta sociedad de Santiago. Se juramentó, creo que fue el jueves. Entonces, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía encabezaron esa reunión y de los demás miembros que conforman la dirección nacional. Dentro de las resoluciones que fueron sometidas y aprobadas a unanimidad, está la aprobación de las modalidades de primarias. Las modalidades de primaria con padrón cerrado, convención de delegados y encuestas para la escogencia de los candidatos de elección popular del partido. De conformidad con el artículo 45, que es el que acabo de leer, artículo 45 de la ley 33-18, su párrafo primero. Primaria cerrada para la escogencia del candidato a la presidencia de la República. O sea, el PRM solamente va a realizar primarias para el nivel presidencial. En los otros niveles serán por encuestas y por convención de delegados. O sea, tú sabes por qué incluso el PLD y la Fuerza del Pueblo, prácticamente todos los partidos, las tres fuerzas políticas más grandes del país, eligieron prácticamente las mismas modalidades. ¿Por qué? Bueno. Las encuestas. No, no, encuestas y asamblea de delegados. De delegados. ¿Ustedes saben para qué es eso? Para depurar, Hernández, la boleta. Porque hay un pedido de los poderes fácticos de este país, que lo conforman los grupos que detentan el poder económico, y que por ende influyen en el poder político, la iglesia. ¿Sí? La iglesia le pidió a los partidos que deben depurar sus boletas para que en esos órganos de decisión colectiva, como son el Congreso, los ayuntamientos, vayan personas con perfiles y personas íntegras. Entonces... Apoyamos a peticiones. No, yo también. Yo estoy contentísima porque... ¿Qué significa eso? Que para las próximas elecciones de 2024 no pasará cualquier candidato. Van a buscar perfiles y las personas que hayan tenido mejor comportamiento de los que están en la actualidad. Usted se comportó bien en su espacio, usted será ratificado. Usted no tuvo un buen comportamiento, lamentablemente, usted tendrá que irse a su casa. Porque ya los partidos políticos hicieron un compromiso, vuelvo y reitero, con los poderes fácticos de este país. Los representan los grupos económicos y la iglesia. La iglesia se ha pronunciado. Y la sociedad civil. Y la sociedad civil en cuanto a eso. Que esas boletas hay que depurarlas. Y también tengo una información... Y era Dios que sucedió. Incluso, hoy no vamos a tener invitados porque yo quería comunicarme con mi hermano, Eddie Olivares, que es el presidente en funciones del PRM y que prácticamente ahora mismo está llevando el día a día de ese partido para yo verificar algunas informaciones que tengo. Ya el PRM reservó seis senadurías. Entonces yo quería comunicarme con Eddie Olivares para ver también si la sindicatura... Pero siempre, por lo regular, cuando se reserva una plaza, la senaduría también, se reserva la candidatura a la alcaldía. Pero yo quería ratificar eso. Pero ya están reservadas. La provincia de Santo Domingo, señores. Y yo lo dije aquí. ¿Ustedes recuerdan? Hace mucho, hace un tiempo. Que yo le dije, escriban. Varias veces lo dije. Lo dije varias veces, escriban. Que se van a reservar. La provincia de Santo Domingo. El Distrito Nacional y Santiago. Lo dije, ¿no? Véanlo aquí. Se reservaron seis senadurías. Hay seis senadurías reservadas. Provincia de Santo Domingo. Una. Distrito Nacional. Dos. La Vega. Tres. Santiago Rodríguez. Cuatro. Santiago de los Caballeros. Cinco. Y la Altagracia. Seis senadurías. Seis senadurías. Que es lo que la ley le permite. La reserva no puede pasar de un 20%. Cuando usted saque el 20% de 32, le da seis. Ok. Entonces, pero, por ejemplo, la senaduría, me llama mucho la atención, Hernández. La senaduría de la capital. Porque en el 2020, esa senaduría fue a una convención. Faride le ganó al actual director de aduana, a Yayo Sanlo Batón. Oh. Se debatieron ahí en un proceso democrático. Y ganó Faride. Faride ganó con un 70%. Pero parece ser que Faride no está bien parada en las encuestas. Y me da mi olfato político de que si está reservada, la van a negociar. Bueno. Entonces, Santiago, no me sorprende que esté reservada y que ya la vayan a negociar. Porque yo decía que el comportamiento de algunos dirigentes de Santiago, a la larga, eso iba a traer consecuencias negativas y su costo político. Ahí está. Ya comenzaron a cobrarle. Si, por ejemplo, con el apoyo que ha tenido Santiago, que ha sido una provincia privilegiada, ahora mismo, la inversión más cuantiosa que está haciendo este gobierno, la están haciendo en Santiago. Casi 70 mil millones de pesos. Ha tenido un apoyo en cuanto a empleo, en cuanto a las políticas sociales. Entonces, óigame, este ha sido, esta ha sido una provincia privilegiada. Pero eso no se valoró. Eso no se valoró. Entonces, como yo siempre he dicho en este programa, la dirección nacional y el gobierno no va a asumir riesgo con una plaza. Tan difícil como esta. Tan difícil. Dicen, no, la segunda plaza política de importancia del país y una plaza Cernández. El 12% que tiene. El 12% del electorado nacional. Santiago ha sido una plaza que ha sido respetada por todos los gobernantes, por todos los presidentes. Ustedes saben por qué. Por el sentido crítico de su gente. El voto de Santiago es un voto calificado. Está demostrado elección por elección que los santiagueros no votan por cualquiera. Por eso ha sido una plaza política respetada por todos los mandatarios. Porque es una plaza peligrosa que a cualquiera se le va a una elección. Por el hoyo de Santiago. Peña lo decía eso siempre. No, Peña Gómez siempre lo decía. Y en el año de 1996 fue víctima de eso. Y perdió las elecciones en Santiago. Entonces, por eso esta plaza ha sido tan respetada por todos los líderes nacionales, pero principalmente por los mandatarios, por el sentido crítico de sus votantes y por ese voto calificado a la hora de expresarse democráticamente en las urnas. Entonces, para que sepan, ya Santiago está reservada. Ahora, lo que no tengo confirmado es que estaba tratando de comunicarme con mi hermano Edi Olivares, que es el presidente en funciones del PRN. Pero la senaduría ya es un hecho. Está reservada. Bueno. Entonces, la demás senaduría, por ejemplo, La Vega. ¿Por qué La Vega? Bueno, ahí está Rogelio Genao. Parece que va a haber un acuerdo. Y van a ratificar a Rogelio Genao del Partido Reformista. O puede ser que Euclide Sánchez, que renunció del PLD. Bueno, óyeme, la política... Una figura tan importante como esa. Decía Nicolás Maquiavelo, la política es el arte de la conveniencia. La política es el arte de conciliar intereses divergentes en el marco de un país plural. En política se hace lo que conviene. Yo te puedo querer mucho, adorarte. Pero si tú no me das número, yo tengo que buscar... El que dé número. El que dé número, aunque sea mi adversario coyuntural. Porque en política no hay enemigos... Pequeños. No, no, no hay enemigos permanentes. Hay adversarios coyunturales. Usted puede ser mi enemigo hoy y mi aliado mañana. Eso es verdad. Entonces, en política se hace lo que conviene. ¿Por qué reservaron a Santiago? Por lo que yo en varias ocasiones he dicho aquí. Esto es crónica de una muerte anunciada. Yo en varias ocasiones... Cuando me mandaron la información, yo no me sorprendí. Porque yo aquí en reiteradas ocasiones lo había manifestado. Prepárense que se van a reservar. Provincia de Santo Domingo, la capital y Santiago. Esas tres plazas políticas representan el 48% del electorado nacional. La provincia de Santo Domingo, un 24%. El Distrito Nacional, un 12%. Y la Plaza de Santiago, otro 12%. Y ahora mismo, mira, hay una situación que es peligrosa para el PRM. ¿En qué sentido? A raíz de la publicación, que vamos a hablar de eso, de esa encuesta GALU. Que ha provocado esa encuesta, que hay un acercamiento entre las dos principales fuerzas políticas de oposición. PLD y Fuerza del Pueblo. Va a haber una alianza. Leónel lo dice hoy aquí. Ah, Leónel lo dice hoy en el periódico nacional. Pero ya Temo Montaz, que estaba renuente a eso. Ya yo lo emite a un par de programas que dijo que está de acuerdo con la alianza. Es que los números no le dan. Entonces, óigame. Los números no le dan. No, no, pero óyeme, óyeme. Para la capital, lo que se está hablando es que es posible que el hijo de Leónel, Omar Fernández, sea el candidato a senador. Pero el candidato a la sindicatura, Domingo Contreras, ¿qué significa eso? Que eso sería un binomio demoledor. Demoledor. ¿Me entiendes? Entonces, óigeme, la hija de Hipólito no se va a presentar. Que sería la carta de triunfo. Tiene buenos números. Porque es la única que está dando números en la capital. No se quiere presentar. Pero yo creo que al final, aunque ella no quiera, va a tener que sacrificar para poder salvar la situación. Faride no va a ser candidata porque los números no le están dando. Parece que van a negociar esa plaza porque ya cuando tú vengas a reserva en una plaza, es porque ya prácticamente va a ser negociada. Entonces, en Santiago, ¿tú sabes lo que están preparando esta gente? Un binomio aquí también. Un binomio. De Mósteres Martínez, senador. El hijo de Víctor Fadur, candidato a la alcaldía. Ese otro binomio. Fuerte. Fuerte. Entonces, ¿qué significa eso, señores? Que el PRM va, aunque no quiera, va a tener que hacer muchos sacrificios a nivel nacional y presentar al país lo mejor de lo mejor. Tú ve aquí en Santiago, prepáremonos con el asunto de... ¿De la alcaldía? La alcaldía, yo no sé. Yo siempre he tenido mis dudas porque yo digo que el PRM no se va a arriesgar a una derrota aquí. ¿Tú sabes por qué? La gente dice, ah, no, que ya, ve, no es candidato, señores, no es candidato, pero este es la plaza de él. Y él es el candidato a la presidencia de la república por el PLD. ¿Qué significa eso? Que a veces la va a jugar con la carta que presente su partido a la alcaldía. Porque él sabe que una derrota en febrero ya es un reflejo para lo que va a pasar en mayo. Y el PRM también lo sabe. Oye, el PRM también lo sabe. Que no puede arriesgarse. Que tiene que salir a nivel nacional con lo mejor. No sé quién será el candidato a senador, pero los candidatos a diputados, eso tiene que ser lo mejor de lo mejor. Hay que buscar perfiles. Pero también con los regidores para la alcaldía. Oiganme, aquí van a hacer una boleta. Bueno, yo me reuní con una persona el viernes que me invitó a un café. El presidente de un partido aliado al PRM. Socializamos mucho y ya ese partido tiene, no va a reservar la circunscripción, una regiduría. Pero óyeme, la figura que llevan, una figura con prestigio, una persona que va a aportar. Bueno. Entonces, así serán los candidatos. No hay convención. Para nada. Encuesta y asamblea de delegados. Que a través de esas encuestas y esas asambleas van a partir mucha gente. Van a depurar. Van a llevar lo mejor de lo mejor. Se va a buscar perfiles y personas que hayan tenido un ejercicio político, un desempeño. Que así sea. No. Que así sea. Pero es que si no es así que se preparen a perder. Que así sea. Pero no solamente el PRM, ¿no? ¿Por qué tú crees, óyeme, por qué tú crees que no se va a hacer primaria? Nada más hay primaria para Luis. Nada más hay primaria para Luis. Para todos los otros cargos, ¿eh? Asamblea de delegados y encuestas. Y los tres partidos escogían la misma modalidad. Entonces, ¿qué buscan los partidos con eso? Depurar su boleta. Llevar lo mejor. Porque, óyeme, ¿cuál es el peligro? Eso es lo que la sociedad dominicana está tirando y está decidiendo. Oye, ¿cuál es el peligro de organizar primaria? Bueno, que hay mucha gente que en diferentes cargos se han empoderado económicamente. Y si tú lo tiras, van a ganar el proceso. Entonces, con dinero espurio, entonces, después que una gente gana un proceso, tú no lo puedes quitar. Porque se te puede ir al Tribunal Superior Electoral impugnarte la boleta y le van a dar ganancia de causa. Claro, si ganó una convención. Entonces, para evitar eso, ¿qué están haciendo los tres partidos? No solamente el PRM. No, 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 no. Esto se va... Vamos a poner un sedazo. Aquí va a pasar lo mejor de lo mejor. Bueno, porque, señores, otra cosa, Hernández, la ola de 2020 ya no está. Muchos votos... Eso pasó ya, ya... Espérate, muchos candidatos se beneficiaron. Candidatos a la alcaldía, a senaduría, a diputaciones, a regiduría. Porque había una ola y esa ola no está. Y como decía, que yo siempre lo menciono, a Heráclito de Feso, ese gran pensador político y filósofo griego. Nadie se baña dos veces en un mismo río. En una misma corriente de agua. En una misma corriente de agua. Porque las aguas aclaran al paso de cada corriente. Entonces, partiendo de ahí, de que tú no ganas siempre con los mismos votos. Los partidos no se pueden equivocar. Van a llevar líderes. Pero personas que tengan una buena imagen ante la sociedad. Y que puedan hacer acreedores de la mayor adección de simpatías electorales. Se van a requerir perfiles e integridad. Y eso fue un pacto de los partidos políticos. Con los poderes fácticos de este país. Principalmente con la iglesia. Que ya se ha pronunciado en varias ocasiones. Que a los partidos quede puro en sus boletas. El sermón de las siete palabras. Sus sacerdotes se pronunciaron. Dijeron de todo. En contra de la corrupción. Señor, y la sociedad dominicana. Como decía la licenciada Marili Varela. Está pidiendo eso. Que vayan personas prudentes a los puestos públicos. Señores, pero la sociedad dominicana tiene y está pensando. Y eso es importante. Entonces, imagina lo que pasó aquí en el gobierno pasado. El dinero sacándolo como víveres de un conunco. En saco, en maleta. Y entonces, le dice un señor a mí. Que por qué en Estados Unidos los presidentes no hacen eso. Y yo le dije. Porque la sociedad de Estados Unidos es una sociedad organizada. Y no le permite eso ni a los funcionarios ni a los presidentes. Aquí hacen eso los altos funcionarios. Porque nosotros, la sociedad dominicana, se lo permite. Porque no hay una justicia independiente. Porque no hay una justicia que a la hora de tomar decisiones. Un acuerdo con el ministerio público. No los que les quiten los bienes. Que vengan una sentencia rápido. Y esos bienes vayan al Estado de nuevo. Ya la sociedad dominicana está cansada de eso. Ese acuerdo. Rogamos Dios que se cumpla. Deseado usted hablaba de la convención cerrada en el PRM. Sí, con perdón. Ahora que tú hablas de ese asunto de corrupción. En el día del viernes, el presidente, por decreto, prácticamente destituyó al... A Mérido Torres. A Mérido Torres. Que yo dije aquí, hace 15 días fue. Sí, sí. Yo dije, usted tiene que renunciar. Que dijo que no iba a renunciar. Y yo dije, pues si usted no renuncia, prepárese que lo van a quitar. Y lo quitaron. Porque es que, óyeme, no. Luis no está jugando. Si hay algo bueno que el presidente ha hecho de verdad... Luis no está jugando. Es que los corruptos lo han mandado para su casa. Y la bandera de este gobierno ha sido el combate a la corrupción. Ahora le toca a la justicia. Todos esos corruptos que hay ahí. No, no, claro. Y hay que sentar el presidente. ¿Qué tú decías? De que la primaria del PRM va a ser cerrada. Cerrada, sí. Hoy a las 10 de la mañana. Bueno, para la presidencia. Para la presidencia. Solamente va a haber primaria. Para la escogencia. Del candidato a la presidencia de la República. Ok, sí. Hoy a las 10 de la mañana en el Hotel Lina, el ingeniero Ramón Adulquerque presentará su candidatura presidencial. O sea, tú ibas a decir, se va a tirar. Y tú ibas a decir, sí, se va a tirar el puente. Bueno, Guido Gómez Mazara lo felicitó. Es posible que en los próximos días o meses también Guido Gómez Mazara anuncie su aspiración a la presidencia de la República por el PRM. Tanto Guido como precisamente Ramón Adulquerque tienen una posición bastante rígida contra el gobierno. Yo creo que ellos tienen que bajar un poco las contradicciones con el gobierno, con el presidente. Buscan su voto, pero que le digan también a la sociedad dominicana lo que este gobierno está haciendo. La cosa buena que ha hecho Luis Abinader como presidente. La falla, ok, critiquenla, pero la cosa que ustedes saben que han hecho bien, díganle al pueblo dominicano que el presidente está haciendo esto bien. Y así van a ganar votos, pero nada más. No, 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 así no. Así no es. Pero que vengan más candidatos, que esa es la pluralidad. Y el PRM y el partido político. No, esa es... Es importante eso que... Esa es la democracia. Que hayan aspiraciones. Y yo creo en eso. Yo también. La diversidad de los criterios. El derecho que usted tiene a pensar diferente, a disentir. No puede haber un criterio unificado. Y eso es bueno. Que hayan diferentes candidaturas, porque eso dinamiza el partido. Sí, sí, sí. El partido ha estado anquilosado. Sí, sí. Entonces, lo que yo planteo es que cualquier observación que se haga con altura. Claro, yo también. Que se haga con altura. En todos los partidos. Pero también, oye, a veces, yo no digo que sean críticas lo que hace Ramón Albuquerque. Y no hay algunas observaciones. Y yo digo que el amigo es el que te hace llorar, no el que te hace reír. Porque tú no puedes estar como una foca aplaudiendo todo y que todo está bien. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿me entiendes? Entonces, eso es bueno que se presenten diferentes candidaturas, porque vuelvo y retero, eso va a dinamizar. Eso dinamiza al partido político. Al PRM. Que escojan los candidatos que la base quieran. Las bases son soberanas, pero... Ahora, yo entiendo que debe ser el Luis el candidato. Yo estoy, yo estoy consciente de que la carta del triunfo del PRM es Luis. Ahora sí considero que muchos entuertos que hay, hay que enderezarlos. Hay que enderezarlos. Mira, yo he dicho en reiteradas ocasiones aquí, Hernández, tú recuerdas, que el peligro que yo le veo a esa relación, con la responsabilidad que me caracteriza, que el peligro que yo le veo a esa relación es, siempre lo he dicho, la inflación y el disgusto que hay en el PRM. Que yo no veo con tanto peligro al PLD y a la fuerza del pueblo. Ahora sí veo como una amenaza ese asunto de la inflación. Del costo de la canata familiar. Del costo de la canata familiar. Y eso salió reflejado en Galo. Claro que sí. ¿Tú ves? Sí, claro. Que ahora vamos a entrar al asunto de la encuesta. La encuesta a Galo le da un 53%. Yo no sé si el señor director, el máster, tendrá algunas fotos, imágenes de la encuesta Galo, de los porcentajes que le da a los diferentes candidatos. La valoración de los candidatos. Exactamente, pero Luis se dice, según Galo, que gana en una primera vuelta con un 53%. Ok. Está bien posicionado. Leonel quedaría en un segundo lugar y a ver en un tercer lugar. Y para una segunda vuelta, Luis sacaría un 45%, leonero un 20 y pico y a ver... Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Los diferentes porcentajes. No se lee muy bien desde aquí. La imagen está un poco borrosa. Pero ahí están los porcentajes que favorecen al presidente Abinader. Pero en esa encuesta hay cosas que hay que ponerle atención, Hernández. Yo creo que sí. Principalmente a ese 68% que considera que la inflación como el principal problema. También la inseguridad ciudadana y el desempleo. Son tres factores que hay que trabajar en esa dirección. Por favor, señor director, bajar. Mira, esa encuesta parte de algo. Por ejemplo, porque te dice que si las elecciones fueran hoy. Las elecciones no son hoy. Las elecciones son las presidenciales en 13 meses. Un año y un mes. ¿Y tú? Y para las municipales, faltan alrededor como de nueve o diez meses. Por ahí. Más o menos. O sea, que no son hoy. Las encuestas son como una herramienta de trabajo. Una radiografía del momento. Si las elecciones fueran hoy, no son hoy. ¿Me entiendes? O sea, que parte de una premisa falsa, porque no son hoy las elecciones. Son dentro de un año y dos meses. O sea, que dentro de un año muchas cosas pueden pasar. Pero yo espero que el presidente mantenga ese porcentaje. Pero para él preservar eso, tiene que ser ayudado por sus funcionarios. Y yo no veo ayuda. Ese es el punto. Óyeme, yo no veo ayuda. Ese es un punto crítico que tiene el presidente. Como figura, está bien valorado. Pero los funcionarios no lo están ayudando. Hay algunos que sí. ¿Tú sabes otro punto? Sí, algunos, pero muy pocos. ¿Tú sabes otro punto que me llamó mucho la atención? El porcentaje que se le da a las políticas sociales de este gobierno, a los programas sociales. Óyeme, la tarjeta, supérate. ¿Tú sabes qué valoración le está dando la población? Un 2%. Y a las políticas sociales, un 5%. Dios mío, pero ¿por qué? Cuando nuestros antecesores daban 800 pesos, la tarjeta, solidaridad. Ahora con la tarjeta, supérate, se están dando 1.600. El doble. El doble, por eso se llama la doble. Él lo prometió eso. Entonces, yo me pregunté por qué, Hernández. Están mal distribuidas. ¡Ah! Mal distribuidas. Están mal distribuidas. Ahí te quería llevar. Mira lo que vino aquí ahora en Semana Santa. Lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí. ¿Qué significa eso? Porque, óyeme, hay muchas variables a ponderar en esa encuesta que el gobierno le tiene que poner ojo. Sí, Luis tiene un 53%, pero vamos a revisar los otros. ¿Me entiendes? Y donde tiene un 22.2. Con perdón, no es posible, óyeme, no es posible que a las políticas sociales, con la inversión tan cuantiosa que se está haciendo en ese renglón de un porcentaje tan bajito. Pero tú dices en el clavo. Eso no está llegando a donde tiene que llegar. Donde tiene que llegar, no. ¿Me entiendes? No está llegando. Entonces, eso hay que revisarlo. No está llegando. Si hay que mover cabeza, muevan. ¿Qué van a esperar? Que esto toque fondo. Señores, la política se mide por resultados. Y la encuesta a Carlos arrojó resultados. Un 2% de la tarjeta y un 5% de los otros programas sociales. ¿Qué significa eso? Que eso no se está sintiendo. Y mire los programas sociales. En el día de ayer el presidente entregó 208 apartamentos. Ese hombre trabaja. Está trabajando. Y ha puesto al ser humano como el eje central de las políticas sociales y de las políticas públicas. Entonces, óyeme, esos se tienen que sentar en un cuarto frío a analizarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque déjame decirte una cosa. Las políticas sociales, Hernández, tienen un enfoque de género. Claro. Tienen rostro de mujer. Sí. Impacta a la mujer. Entonces, las mujeres somos el 52% del electorado. Eso es verdad. Somos las que vamos a terminar las elecciones. Son las que van a tomar, a comprar. Con eso que se está reflejando en la encuesta Galo, que el 68% dice el asunto de la inflación, del alto costo de la vida. Óyeme, somos las mujeres que nos estamos quejando. Son las mujeres que van a... Eso es peligroso. Eso hay que revisarlo, pero rápidamente, ¿me entiendes? Son las mujeres las que van a... Porque no pueden dar una sorpresa, señores. Las masas no responden a la razón, sino a las necesidades del momento. La última pregunta es, ¿es tan difícil crear una dirección, como había antes, una dirección de control de precios? Que aquí los colmaderos y todo el mundo hacen lo que les da su gana. ¿Y en contra de quién va eso? De la gran población, de las masas pobres. ¿Y cuál es la base de sustentación del partido revolucionario moderno? Los de abajo, los hijos machepas. No, eso son los que deciden las elecciones. ¿Entiendes? Es sobre eso que está haciendo esta carga. Porque aquí lo que hay es especulación, lo que hay. Pero el gobierno no ha sido capaz. No, espérate, con perdón. Hay especulación. Pero también, mire ese asunto de esos bonos. 35 mil bonos que no se saben qué rumbo cogieron. Llegaron a Santiago. A Santiago. 35 mil bonos. Esas son políticas sociales, señores. Eso lo vamos a analizar. Eso no pongo nadie. Después de la pausa, para que nos están pidiendo que nos vayamos a la pausa. Ok. Gracias. 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 Miren Nande, yo quiero elevar mi voz hacia el Hacedor del Universo, nuestro Padre Celestial. Por la salud del síndico del Distrito Municipal de La Canela, Edith Chávez, quien se encuentra ingresado en el Centro de Salud Santiago Aposo con un sangrado gastrointestinal. Estaba observación médica y vamos a rogarle al Señor que sea su médico divino y que le devuelva su salud a nuestro compañero y hermano, presidente del partido allá en La Canela, Edith Chávez. Que, vuelvo y reitero, está ingresado en el Centro Santiago Aposo con un sangrado gastrointestinal. Bueno, o sea, Dios que le devuelva su salud, que sea su médico divino. Nuestro voto al Altísimo y también moramos por la salud del licenciado Danilo Medina Sánchez, que en esta semana hicieron una misa por la salud de él, con La Vega, asistió la gran membresía, entre ellos director de campaña de Abel Martínez, asistió también Abel Martínez. Parece ser que la salud del licenciado Danilo Medina no está bien. Le van a dar 40 quimioterapias, parece que... Vamos a rogarle a Dios por su salud. Que la enfermedad ha ido avanzando. Y ojalá hay que rogarle porque... Quiera Dios que recupere su salud. Podremos ser adversarios políticos, pero... Pero hermanos en la fe. Somos hermanos, exactamente. A la imagen de la diferencia, de los colores partidarios. Somos hermanos. Peledeíta, reformista, Peledeíta, Peledeíta, Alianza del Pueblo. Somos hermanos. Claro, entonces hay que orar al Señor y pedirle a Dios que esa enfermedad no le haga metástasis. Y era Dios que no. También nuestra ofensa me licenciaba a los familiares del licenciado Víctor Breen. Ah, murió Víctor Breen. Amigo nuestro, nombre que yo lo quería muchísimo. Fue velado, era blandino y fue enterrado. Su esposa murió también. Sí, doña Lilian de Breen. Lilian también. A sus hijos, a sus hermanos. Fue enterrado en el cementerio de Moca. Nuestro pésame, nuestra solidaridad, cercanía y solidaridad con los hijos de Víctor Breen y su familia. Un hombre bueno que Dios se lo tenga en buen lugar. Que descansen, pa. Mira, tú que mencionabas al candidato del PLD, ahora tú sabes que el comité político hizo una reunión con su candidato y le dio un plazo de tres meses para aprender. Es decir, si esa candidatura no prende, parece ser que lo van a retirar. Bueno. Es que, oye, hay muchos jureles que lo que quieren una alianza, muchos ya armagen de partido, ya han amarrado con Leonel Fernández. Hace mucho que yo dije aquí, A.B. Martínez está vendido y él no lo sabe. Bueno. Hace tiempo que esos guruses, esas cabezas del PLD lo tienen vendido y él no lo sabe. Esa gente lo que quieren es un acuerdo ya antes de la primera vuelta con Leonel Fernández, garantizar sus intereses. Si ya están adictos al poder, entonces ellos no ven posibilidades en esa candidatura de A.B. Martínez y prácticamente se hizo una reunión con el candidato. Y supuestamente, según versiones, está de acuerdo con eso, de que si en tres meses él no prende, lo van a retirar. Mayo. Eso sería como en junio, julio. Julio o hasta agosto, supongamos. Ahora, tiene que ser antes de octubre. A ver, ya salió ya prácticamente. Tiene que ser antes de octubre. Eso será en junio, julio. Si él no prende, van a ser, lo van a retirar. Él no se va a dejar. A ver, es una persona que tiene decisiones propias. Él podría en un momento, pero a ver, no es una persona, este, muchacho mandado de nadie. Dice, no, se va a parar ahí. No, tiene su carácter, tiene su carácter. Tiene su carácter. Tiene su personalidad. Y él sabe, no, yo gané la convención. A mí es que la base tiene que ser repeticada. No, él no ganó convención. Todo lo contrario. Bueno, usted tiene que ratificarlo ahora. El proceso, con perdón. La primera interna. El proceso que se hizo fue fuera de fecha, una consulta. Una consulta interna. Con perdón. Sí. Y fue ilegal. Porque las normativas electorales vigentes establecen que los candidatos se eligen el primer domingo de octubre de 2023. Ok, sí. Fuera de fecha. O sea, fue ilegal. Él no tiene garantías legales. Ahora, si la dirección de ese partido decide, tú no eres, está acogido por la Guaydemont. Y entonces, ¿qué lo va a proteger? ¿Habrá que ser entonces una comisión de delegados? No sé qué, porque, óyeme, yo no veo ahí un candidato que pueda enfrentar a Luis. Para mí ellos harán su pacto en primera vuelta con Leonel, porque eso es lo que se está sonando. Entonces, ¿habrá que ratificar? Una gran alianza, un frente opositor, un gran frente opositor. ¿Habrá que ratificar entonces a Abel Martínez por una asamblea de delegados? Bueno, si ellos deciden, en última instancia, que sea a Abel el candidato, entonces, el primer domingo, no, el 22, el 22, porque el primer domingo serían las primarias. Ok. Entonces, ya la ratificación del candidato, de todos los candidatos, va a ser el 22 de octubre, a través de asamblea de delegados, con la presencia del órgano rector de los procesos electorales, que es la Junta. Ahí es que se le da legalidad. Hablando de la Junta, ¿ha habido un impasse entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos con relación a la metodología de votación? No, lo que pasa es que ya el plazo, no sé si en esta semana, que se vence. Sí, el día 20. Sí, que se vence el plazo para escoger las diferentes modalidades para la elección de los candidatos. Pero ya todos los partidos, el PRM creo que fue jueves o miércoles, ya decidió cuáles van a ser sus modalidades y ya también hay reservas. Entonces, esas seis plazas que yo mencioné están reservadas a la senaduría. Ahora, lo que no puedo asegurar es respecto a la sindicatura. Pero me parece que aquí en Santiago se van a reservar la sindicatura también. No lo he confirmado. Estuve, incluso quería tener en el día de hoy a Eddie Olivares como invitado, pero no me fue posible comunicarme con él. Es posible, voy a tratar de comunicarme con él, porque quería que me ratificara si en Santiago también se van a reservar la sindicatura, pero sé que la senaduría está reservada. Lo que a mí me gustó fue la posición del delegado de la Fuerza del Pueblo, del doctor Hernández Peguero, José Manuel Hernández Peguero. Él está de acuerdo con la modalidad que sean los colegios electorales, porque a veces cinco colegios electorales y un solo centro de cómputo. No, lo que pasa es que como hay limitación respecto a los escáneres, que querían escoger como cinco colegios para transmitir los escáneres, porque va a haber una parte del proceso que va a ser automatizada. Incluso se van a utilizar los famosos escáneres, que yo no tengo miedo, de Roberto Rosario, y la Junta va a adquirir más escáneres. Pero la propuesta que hay es que por cada cinco colegios, cada cinco mesas, se utilice un escáner. Ahí habrá observadores de escáneres, observadores de escrutinio. Estas elecciones van a ser bastante... El delegado del PRM propone que donde hayan 300 votantes, haya un colegio con 300 más votantes. No, 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 no. Es que la ley establece que cada colegio tendrá un máximo de 600 lectores. Cuando tiene más de 600 lectores, entonces pare otro colegio. Por ejemplo, si es la 521, si tiene más de 600 lectores, entonces la siguiente sería 521A. Ok. ¿Tú ves? El máximo que establece la ley para cada colegio electoral son 600 lectores. Entonces, el delegado político de la Fuerza del Pueblo, usted la junta, el doctor Hernández Peguero, está de acuerdo con... Yo pensaba que era Manuel Crespo, el delegado. No, el doctor José Manuel Hernández Peguero, que era fiscal del Distrito Nacional. Sí, sí, yo sé quién es. Él plantea que está de acuerdo con los encarnados y con el voto electrónico está de acuerdo, pero que sea supervisado por la OEA, por la Organización de Estados Unidos. No, pero eso quedó decantado por el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Declaró inconstitucional el voto... Electrónico, manual. Que no es lo mismo, voto electrónico, hay una confusión con eso, que voto automatizado. Exactamente. Cuando tú utilizas el voto electrónico, no te dan el voucher, ¿entiendes? No, no, no. No hay una garantía. Y ahora, con el voto automatizado, hay que darte, hay que darle un voucher a cada electo y con eso, tú ves, se van haciendo los cotejos. Pero que, ¿será que yo, la fuerza del pueblo no cree en la Junta, pidiendo que sea supervisado por la OEA? ¿Y por qué? La verdad, no tiene que intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana. No. Y menos unas elecciones. Es un país independiente y hay que respetar la soberanía de cada elección. Si ustedes, como fuerza del pueblo, no creen en la Junta Central Electoral, díganselo ahora a la ciudadanía. Nosotros no creemos en esa Junta. ¿Por qué tiene la OEA que venía? Que hayan observadores internacionales, ok. Eso es prudente, que observen el proceso. Pero no que vengan a auditar, ni que la OEA, los colegios electorales. No, no, no. Doctor Hernández Peguero, con todo el respeto, que usted me merece. Una persona como usted, que se ha manejado con mucha prudencia en los cargos que ha desempeñado. Descarga esa posibilidad. Nosotros no queremos intervenciones de la OEA en los asuntos internos de nuestro país. El problema es que el ladrón juzga por su condición. Como yo estoy acostumbrado a hacer. Tanto fraude. Ellos no confían en nadie. Porque ellos sí saben, y más, ese es Roberto Rosario. Bueno, bueno. Ay, 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 ay. Dijenciado, a mí me interesó mucho la visita de la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Marcha. Ella es la segunda en mando de la política de Estado de Estados Unidos. Es una mujer con mucho prestigio a nivel internacional. Y me gustó la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no tuvo titubeo. Esa funcionaria va a República Dominicana para intermitarse con el presidente, con el ministro de Relaciones Exteriores, y con miembros de la sociedad civil y los poderes fácticos. Ella se reunió con muchos factores, con muchos sectores. La vi con la cabeza de la capital. La vi que estuvo también por la zona colonial. Se reunió con empresarios, con muchos, con los poderes fácticos, como tú acabas de decir. Sí, pero dice el Departamento de Estado, que viene para tratar el problema de Haití. Que vino el presidente a venir a ver en la 28ª reunión del presidente Iberoamericano, líder, jefe de gobierno. Eso fue el discurso del presidente, que los organismos internacionales intervengan a Haití y hay que intervenirlo, porque eso no puede seguir así. Ayer todas las iglesias tuvieron que cerrar. El Departamento de Estado dijo que fue para el asunto de Haití. Sí, sí. Mira, Hernández. Una declaración directa del Departamento de Estado. Decía José Martí, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven son más importantes que las que se ven. Esa señora vino a otra cosa. Ok. Y fue a tratar el asunto del puerto de Manzanilla. Tú sabes que China anda detrás de eso. También. Y ahora mismo hay un enfrentamiento entre esas dos potencias. Claro. Hay cosas que son de Estado. Exactamente, de Estado que no trascienden, pero que uno a veces se orejea. Sí, sí, son cosas de Estado que el presidente... Lo que conviene ahora mismo, cuál es el tema que va a trascendentar Haití, pero en sí no fue eso. Fue el asunto de... Pero, sí, sí, eso puede ser que haya algo debajo, pero el Departamento de Estado dijo la declaración que esa funcionaria viene a República Dominicana para tratar la crisis de Haití. Ayer, un líder religioso, fundador de una organización religiosa, dijo que todas las iglesias cerraron en Haití porque muchos líderes religiosos han sido secuestrados y cobran entre 50 y 100 mil dólares para liberar. No, es que Haití es un Estado fallido. Eso no puede ser así. Ahí no hay institucionalidad. Ahí no hay instituciones. Eso es un conglomerado. Eso no es un país. La comisaría... Ahí no hay institucionalidad. No, 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 ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay respeto. Entonces, yo creo que los diferentes países deben sacar a sus representantes, a sus embajadores porque es que corren un peligro. Bueno, pero ven acá. Que ahí no hay garantía para la integridad física de esos embajadores. Los comerciantes que van de aquí en camiones, les quitan los camiones, les quitan la mercancía. Los asaltan, los secuestran. Los secuestran. ¿Y qué es esto? No, no, no. Lo que yo me pregunto, Hernández, ¿y qué está esperando la comunidad internacional para intervenir en ti? Porque la República Dominicana no tiene respuesta para ese desorden que hay en Haití. No, no, no. ¿Me entiendes? Entonces, oigan, la comunidad internacional no puede permitir. Que eso siga así. Que eso toque fondo. No, 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 no. Tienen que intervenir. Eso hay que intervenirlo y rápido. Militarmente, ¿me entiendes? Eso hay que intervenirlo y rápido. Pues ahí no hay nada. Y tratar de organizar un proceso democrático, transparente, que garantice, por Dios, la estabilidad social de ese país. La política y económica, la convivencia. Eso no puede seguir así. Hernández, hemos llegado al final. Bueno, se nos quedaron muchos temas. Muchos temas. Entre ellos, la repercusión que tuvieron los bonos de Semana Santa aquí en Santiago. Ay, ay, ay. Yo vi hasta el doctor Ricardo Nieves hablando de eso. Yo vi líderes de opinión, gente con credibilidad, no bocina, hablando de ese tema. Eso tuvo una connotación nacional e internacional. Esos bonos de la provincia de Santiago, señores. Esos escándalos no le convienen al PRM. Y me la situación que ha estado Santiago. Eso tienen que resolverlo, señores. No veremos el próximo domingo, si Dios lo permite.